buenas tardes antes que nada les pido una disculpa que ya no había subido vídeos pero había tenido unas razones de fuerza mayor y hoy en día ya se arreglaron esas cosas y les traigo estos lindos moños que están muy fáciles de hacer porque se componen de este de atrás es un moño porrista y este se podría decir que es un moño mariposa porque si lo usamos solo hace como una mariposa bueno para hacer el moño porrista necesitaremos una tira de 45 centímetros casi 45 46 y dos para la mariposa dos tiras de 24 centímetros son dos tiras de 24 centímetros y una de 48 perdón 46 les dejaré de todas maneras las medidas en la cajita de información vamos a doblar así a la mitad y vamos a marcar la mitad ya que marquemos la mitad lo vamos a juntar así y marcaremos para adentro 9 centímetros y con la ayuda de un alfiler vamos a marcar ahí entonces ya que marcamos ahí la mitad vamos a abrir un poco así estas dos puntas y vamos a doblar a que quede un doblez así y ahí en ese doblez vamos a marcar igual la mitad para que ahí vamos a pasar costura pero nada más que se marque así una rayita y antes de pasar la costura esa rayita esta rayita esta rayita esta rayita que marcamos aquí la vamos a unir con la mitad así y ahí prendemos así y ya quedaría un moño porrista exacto y ahorita voy a pasar costura de aquí para acá y jalamos bueno haremos así las puntadas uniformes y ya que llegamos aquí quitamos el alfiler y seguimos cosiendo viendo que acá también agarre el de atrás y ahí recogemos y damos dos vueltas una y dos y la insertamos por el medio no lo vamos a recoger mucho nada más a que se formen así los pliegues ahorita les indico como dejamos las orillas aquí y remachamos uno dos tres y otro uno dos tres y cortamos el hilo este es un moño porrista y aquí para darle un acabado a las puntas las juntamos así y las ponemos juntas para que tengan el mismo terminado en piquito y abrimos y ya quedarían así y ya luego aquí sellamos con ya sea encendedor o una vela ahora voy a hacer el moño mariposa que son con dos tiras de 24 centímetros vamos a doblar así dejando un dedo aquí y aquí marcamos nada más el puro piquito no todo hasta acá nada más el puro piquito bueno ya este piquito que ya lo tenemos así remarcado lo vamos a poner aquí y va a quedar así y luego esta punta esta sí la vamos a doblar hacia arriba y aquí vamos a pasar vamos a pasar unas puntadas uniformes para poder recogerlo miren aquí ya le pasé las puntadas ya le hice y ahora vamos a coser así y ven como queda como si fuera una culebra enroscada entonces ahí yo voy a remachar 1,2,3 y lo dejo porque es el de este lado lo dejo es el de este lado ahora voy a hacer el de este lado igual doblamos se me olvidó decirles que les sellamos las puntas para que no se deshile los listones y volvemos a hacer lo mismo doblamos dejamos aquí un espacio de un dedo o un centímetro y hace rato para hacer este doblamos aquí ahora voy a doblar aquí y voy a marcar esta puntita y luego lo voy a llevar así al otro lado porque el este de este lo lleve a esta punta entonces ahora lo tengo así lo voy a llevar así y el otro se acuerda que lo llevamos acá esta la llevamos acá entonces este lo vamos a llevar acá y este que sobra lo vamos a juntar aquí y ya quedaría así ahorita no he cortado el hilo aquí está igual voy a pasar las puntadas miren aquí ya estoy pasando las puntadas que sean uniformes igual que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas no he cortado el hilo y ahí jalo y ya aquí yo voy a hacer no sé si le encuentran la forma pero yo le hallo la forma de una mariposa y aquí igual voy a remachar y ya que remache voy a juntar así este de este lado con este de este lado para que no se no se lleguen a separar en caso de que se despegue el muño y ahora lo entierro hacia atrás bueno más bien lo paso hacia atrás atrás no sé qué forma se le miraría pero eso se mira como un moño normal y ya este moño lo volteamos y se sobrepone aquí en el moño porrista aquí solo le voy a dar unas vueltas así y se me estaba olvidando decirles que para el acabado que es la tira de aquí de en medio lleva una tira de 12 centímetros de 12 a 15 yo se lo voy a hacer de 15 porque me gusta hacerle un nudo aquí en medio y por eso lleva 15 pero ustedes se los pueden hacer de 12 esta es la tira para el acabado del moño de en medio entonces yo lo doblo en tres partes una así y luego la otra así y ahí sello igual aquí uno hacia acá y el otro hacia acá y sellamos y ya luego trato de que así hacerle un poquito de y hago un nudo más o menos entre la mitad bueno más bien como tres cuartos tres cuartos de la mitad a que quede así este piquito se los vuelvo a enseñar así y luego este lo jalo para acá para que me quede este piquito ahorita estoy horneando un pan no les he platicado verdad pero horneo pan pero al parecer nada más este de este lado se está cociendo y este no ahorita los voy a checar porque este se mira bien pero este es de caja y este es natural o sea lo casero pero ahorita vamos a ver miren si alcanzan a ver el piquito entonces nada más agarramos y yo lo pongo así boca abajo el piquito y trato de que lo abrace bien y este nudo llegue hasta acá olvide decirles del broche yo le quito este yo le quito este es un broche francés se lo quito y lo pego con silicón antes de ponerle la tira del acabado había olvidado ese paso entonces ya nada más le doy vuelta aquí así a manera de que este llegue hasta acá para que el broche no se no se se salga trato de que esto quede para acá para que no se vea y aquí le vamos a pegar y ya que lo pegue le doy vuelta trato de recorrer un poco el nudo porque me quedó y ahorita se los muestro ya pegado aquí ya está pegado miren ya les puse el silicón y aquí está terminado el moño y por último sólo le colocamos el broche este que lleva aquí pero aquí ya está terminado miren aquí está en otro color y aquí está en blanco no más que el grosor del listón está un poco más ancho olvide decirles que el listón es de casi 4 3.8 3.8 milímetros y este es de este si es de 3 3.5 casi 3.4 pero abajo en la cajita de información les dejaré las medidas del listón y del todo el material que necesiten para elaborarlo este las invito a suscribirse a mi canal este seguiré subiendo más videos diariamente y le daré un cambio a lo mejor subo recetas de pastel o recetas de pasta fría para hacer manualidades de hecho este he estado practicando una pasta fría que es es flexible y se pueden hacer este rositas muchas figuritas incluso podemos hacer barquillitos este cupcakes para ponerle aquí a los moños paletas y eso más adelante se los estaré dando de antemano mil gracias por visitar mi canal y